¿Cómo se puede vivir de la música? Pregunta 1. Y pregunta 2. ¿Cómo os han ayudado las redes sociales, internet, esas plataformas de las que habláis? ¿Cómo os han ayudado para salir adelante o sobrevivir o malvivir o estar aquí hoy? Esas son las dos preguntas. Gracias. Igual, ya que me ha tocado el micro aquí, empiezo. La primera pregunta. De los amigos que tengo, de la gente que conozco, que trabaja en la música, que vive para la música, muy pocos pueden vivir de la música. Realmente, y si se está en la música, no estás en un negocio como el cual. Estar en cualquier sitio, estar en un trabajo para forrarte, tampoco es la opción. Esto es ideal, ¿no? Decir, oye, mira, si la gente le gusta mi producto, que lo compre, que venga a mis conciertos y tal. Pero yo es que diría el 90% de los grupos que yo conozco, de las revistas Wego ha funcionado siempre intentando sacar nuevos valores, intentar buscar nuevos creadores que no estén muy apoyados por los grandes sellos ni nada, pues trabajan en bares, son ingenieros, son estadísticos, son funcionarios tal vez del gobierno, otros son profesores, algunos están estudiando todavía, están haciendo un máster. Y realmente la música la dedica, porque está en la música, está en la música porque es su pasión. Y la segunda pregunta se me ha ido. El mundo de las redes sociales. El mundo de las redes sociales. Sí, como plataforma yo creo que está muy bien para tener contacto con el público que te escucha, ¿no? Yo creo que lo decía hace unos cuantos años con una banda que conozco. Se acercó después de un concierto, un fan que no entraba ni siquiera en su target, ¿no? Un hombre que le encantaba su música y decía, pero, y dice, no, viene este aquí, este tío, y nos viene siguiendo desde hace cuatro conciertos que está en todos los directos. Digo, ¿y le habéis dicho algo? Dice, no, la verdad es que estaba empezando, era su primer disco. Es que nos da mal, tío, ¿qué le vamos a decir? Dice, acércate porque ese fan además va a hablar bien de ti. Ese, cuando esté en el bar con otros hablando de música, va a decir, oye, a mí esta banda me gusta. Escúchate el disco, escúchate el Spotify, cópiate el CD, te lo dejo, te lo paso por MP3 o cómpratelo, vea sus directos. Con las redes sociales pasa lo mismo, solamente que tenemos un nombre con un arroba al principio. Si alguien se te acerca porque le gusta tu música, yo creo que debería ser el propio artista el que responde. Yo creo que si vamos a niveles de gente que tiene, no sé, 800.000 tweets directos que le llegan cada día, pues normalmente necesitará un community manager, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que ser el artista el que se acerque porque realmente es la gente, desde su persona, es la que le está intentando comunicarse con ella. Ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea, no sé, todas las redes que hay. Bueno, yo sí te puedo responder a eso, la respuesta es sí. Sí, sí se puede vivir de la música. Evidentemente depende mucho del producto que tengas, de lo que tú estás vendiendo y evidentemente. Sí, bueno, yo no tenía presupuesto, pero es que a veces hay que... Es decir, yo he vivido, vivo de la música ahora, evidentemente antes tenía trabajo. A lo largo de la carrera, además que he visto crecer todo, la posibilidad de abandonar un trabajo y también lo de las redes que te lo voy a comentar luego. Al principio, pues sí, todos teníamos trabajo, además surreal porque uno iba saliendo de seguridad, lo que fuera, porque los horarios nunca son compatibles cuando todo funciona. Al principio era como hacer música, como hacer música como empieza cualquiera y trabajar. Y trabajar es lo primero para tener presupuestos para tus sueños o lo que te realiza. Pero llegó un punto en el que estaban saliendo las cosas bien y pudimos permitirnos en dejar trabajo, principalmente concentrar toda nuestra energía en esto y llevarlo desde un punto de vista serio, completamente serio. Organizar rutas, incluso, o sea, todos los referentes, nosotros somos autoproducción, todos autos, somos autolavados, autorecambios, incluso gabinetes psicólogos y servicios con venta. Otra lo digo yo porque ya es tienda virtual, ya es concierto, en nuestro caso es fácil porque somos un dúo y somos dos personas. No pudimos justificar que íbamos a hacer un concierto, jefe, podemos tocar, porque mira que tengo un concierto el jueves, un concierto el viernes. Evidentemente hubo que derrochar toda la energía en esto, ningún trabajo aceptaba la situación y nos concentramos en esto. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, que llevamos unos tres años sin tener un trabajo que no sea la música, te puedo decir que sí, sí se puede vivir. Se puede vivir. Pero has dicho antes que después de diez años, era el primer contrato que tenéis con un sello. Es que a lo mejor no todo el mundo se puede permitir diez años peleando por un... No, evidentemente no. A eso me refiero que cuantas gente buena se queda en el camino, por no. Somos muy buenos, tú lo sabes. Yo lo sé, tú sabes buena fuente. Y lo saben en el pelotazo. Lo saben en el pelotazo, gracias. Entonces, nuestro caso está funcionando, entonces te puedo responder desde ahí. Hasta ahora no hemos podido firmar con un sello. También nos han salido varias novias en el camino, pero todo está muy sucio. Muy sucio y no les importa nada, porque ellos no te conocen en sí. Muchos nos sentamos con Universal, nos sentamos con Queco y a nadie les importa un poco. Entonces, ya estaba el debate, que es otro debate, que es si lo auténtico del artista o meterse en la industria como le salga de los huevos a ellos. Entonces, hemos esperado este tiempo y ahora sí hemos visto la posibilidad de que alguien que nos conoce y alguien a quien sí le preocupa el proyecto, pues, en fin. Todos nos hemos sentado y a todos nos ha parecido bien, hemos apostado. Además, alguien que conoce muy bien todo lo nuevo. Muchos de los otros no conocían exactamente lo de las nuevas tecnologías, porque yo no creo que la industria vaya a desaparecer, porque no puede. Porque no puede desaparecer. Lo que tiene es que renovarse y se renovará. Los que se renueven se posicionarán y los que no, no, porque cualquiera que hoy en día que... Es decir, renovarse es una obligación. Si no, pues te quedas atrás. Evidentemente, las redes nos han venido muy bien. He visto el crecimiento. Empezamos con 20 y cuando 20 lo petaba. Ahora 20, pues, imagínate. También después, lo mismo con Facebook, Twitter. Creo que estamos en todas las redes sociales y en las asociales. Y empleamos todos los chismes de última generación y también los de última de generación. Iba a decir que... Se me ha ido, se me ha ido lo que te iba a decir. Pero sí. No, es que era importante, coño. En este sentido... Es que también me alo, es por algo que ha dicho él antes, este señor tan polémico. Y yo siempre he pensado que, por ejemplo, siempre me ha preocupado algo en la vida. Y es decir, yo digo, bueno, si yo hago pulseras, papá, ¿qué opciones tengo si yo hago pulseras de cuero en la vida? Pues él me decía, pues, vender... Uno puede dedicarse a una cosa siempre en plan muy personal y muy pirata, muy empresa de uno mismo. Y irse al que maneja el tema de las pulseras y preguntarle, ¿qué puedo hacer yo con mis pulseras? Oiga usted, ¿qué puedo hacer yo? Te mira la cara y te dice, con esa cara... Evidentemente, te puedes llevar toda la vida vendiendo los discos en los conciertos, en bares guarros, por decirlo así, dignos. Pero entiéndeme, esta carrera de pelusa acá allá abajo, sorteando alcantarillas... O te puedes llevar toda la vida vendiendo los discos en el charco, la pava y, en fin... Y bicicleta robada. O te puedes apostar poquito a poco, intentar vender tu producto, una proyección un poquito más gorda... Alguien que tenga ya los expositores de pulseras colocados aquí, aquí, aquí y allí. En ese sentido, creo que hay que apostar por... Que no es suficiente incluso las redes. Sí que ha venido muy bien, eso te iba a decir, me acuerdo ahora. Por el tema de la cartelería, que antes era un cachondeo, ¿no? Antes solo físico. Imagínate las posibilidades que brinda ahora la cartelería por internet, ¿no? Hace un cartel, incluso cualquiera diseña ya, de la cual todos somos ya diseñadores de carteles. Y colocamos, difundimos, intro, ¿sabes lo que te digo? Eso es lo más grande que he visto yo. Un cartel, que es ruble, que es ruble, que ruble. He visto con 1.500 personas y yo, madre, con lágrimas por aquí. He vivido lo que me estoy ahorrando, en parte. Hay otra pregunta, si os parece, pasamos y que contesten el resto de invitados. Y por favor, vamos a intentar, porque da poco tiempo, que la respuesta sea un poco más breve, ¿vale? Vamos a hablar un poco más adelante. Buenas noches. El otro día escuché en Radio 3, en el programa siglo XXI, que se había o se iba a publicar ahora mismo un libro en el cual un autor, que además es músico, decía que el futuro del artista era precisamente no ser artista. Es decir, que vivía músico, podía ser cualquiera, que tuviera un ordenador y que supiera hacer brillerías con la música electrónica, que ahora mismo además cada vez es más usuario escucharla en cualquier tipo de música. Y que la figura de artista, como podemos tener la imagen, pero a lo mejor de Lady Gaga, ¿no?, por irnos a los casos más extremos, iba a desaparecer. Y a mí eso me dio un montón de miedo porque yo soy fiel a los artistas que facturan millones. No estoy hablando a lo mejor de Andy López, también soy fan, pero a lo mejor me gusta muchísimo más Beyoncé, de Lady Gaga no tanto, pero gente que factura mucho dinero y que además hace directos muy espectaculares. Porque creo que completan mucho más la figura de artista. Entonces, esta puntualización que hizo un músico precisamente me ha dicho mucho. No sé qué pensáis a nivel, bueno, desde el punto de vista de artista, no sé qué pensáis. Personalmente creo que mientras exista manager y gente especialista en marketing, no va a desaparecer ninguna figura de masas enormes. Me parece que es algo imposible. Sí es cierto que desde casa, en los home estudios, ahora hay cualquiera que se hace sus historietas y puede ser muy conocido en muy poco tiempo. Yo tengo casos de amigos que en casa haciéndose un máster, incluso llevándolo a un estudio para que le mastericen y tal, y llega a gente brutal, haciendo estrategias de marketing a nivel de poquita cosa. Que se pueden hacer muchas cosas. Es evidentemente contra un mastodonte es imposible hacerlo. Lady Gaga coge a cuatro agentes de publicidad, de gente de marketing, igual que el otro día que le estaba comentando a ellos con el famoso programa de La Voz de ayer. Que en La Voz, pues cuando hagan así la gente con la audiencia, la audiencia de redes sociales, etcétera, y digan, esta chica es un cañón en audiencias y en redes sociales. Que por eso también en los programas con mote, etcétera, la gente pide que vote. Vota, vota, porque a quien vota es el crack, que es el que tiene que salir. Y después con los jurados dirán, no sé, a quien elegimos tal. Y por el pinganillo tal, diciendo, tú sabes a quien tienes que elegir, porque eso estaba todo medido. Respecto a, me has preguntado también antes de, me has dicho algo, sí, no, pero me has dicho algo de esto de un estudio que te he comentado y se me ha ido la cabeza. Bueno, las figuras, sí, sí, estábamos aquí, que el trae se le besa a ti y a ti, el resto no. Que las figuras grandes es imposible. Mientras exista gente que sepa llevarlo, te lo van a vender y van a decir, esto es un crack, aunque no sea un crack. Porque es una chica que llega guapa y que le ponemos ahora el peinado así. ¿Cómo lo vendemos? Que haga esto y tal. Y sobre todo, como decía antes, en España las estrategias en ese ámbito están un poco más desfasadas. Lo que yo veo. Pero en Estados Unidos saben sacar muchísimo partido a sus artistas. El público además tiene un feedback increíble. O sea, que una, por ejemplo, Lady Gaga, que fue la primera persona en Twitter, creo que fue en llegar a los 10 millones de followers. Eso aquí, o aquí Sergio Ramos, que tiene un millón y medio. Y mi padre que tendrá por ahí, por ahí. Y para de contar. O sea, creo que es muy arriesgado decir que esa figura va a desaparecer. Tendría que cambiar el panorama una cosa brutal que fuera insospechado para todo el mundo. Pero yo creo que mientras exista el trin trin de, como hablábamos, de gente que necesita llenarse los bolsillos, eso es imposible. De mi punto de vista. Hola. Me gustaría también hacer una pregunta, sobre todo a Ardantí López. Y es, las redes sociales, cuando hablas y comunicáis, ¿lleváis una estrategia detrás? ¿O os dejáis aconsejar por alguien a la hora de comunicaros en los medios sociales? ¿O os comunicáis por hablar y punto? No había una estrategia. No la había. Hemos ido aprendiendo todos un poco de esto. ¿Pero os dejáis aconsejar por alguien? ¿O lo que vais viendo se los podía dar? Por supuesto. Yo, por ejemplo, soy partidario. También a estos niveles me los puedo permitir porque se ve otros artistas con los que he hablado que... ...que han llegado incluso a desmayarse en los conciertos porque se llevan todo el día respondiendo y sus... Sí, le pasó a Zahara, que iba a venir a los diálogos. Le pasó en un concierto y se desmayó aquí en la Marandal porque a ella le gusta el trato personal, lo hemos hablado muchas veces. Pero ella tiene más fiel que nosotros desde lo de la Vuelta Ciclista a España y desde su explosión con discográfica honda. A nosotros nos gusta llevarlo nosotros, siempre dentro de... Pero creo que el asesoramiento es primordial. Es decir, había una pregunta que se planteó en los escritos que nos mandaste y que también se iba a hablar, que era si... Era necesario, ¿cómo veías? ¿Desde qué punto de vista lo veías? ¿Lo queríamos llevar nosotros o alguien experto? Yo creo que en la cooperación está todo. Porque un experto tampoco lo puede hablar, un experto que sea... Con el calor, no, lo va a responder por ti. Sí, yo he visto el mensaje de... Yo recibo un mail de Alejandro Sanz, como todos vosotros, y Marinos. Ya salís a la gira de Alejandro Sanz. Pero eso no lo hace él, evidentemente, ¿no? Yo creo que es importante que el artista esté en contacto con él, no para responder cualquier gilipollez, como, ¿qué vais a cantar en el sábado? Pero sí para responder cosas cercanas. Y es importante que el artista esté en contacto. Pero esto siempre es con asesoramiento de expertos, es lo que yo pienso. No hay estrategia. Muchas gracias. Pues si hay alguna pregunta. Bueno, una preguntita en rapidita. Quiero escuchar vuestra opinión sobre lo que son las licencias copyleft, creative commons, todo este movimiento que está dando cada vez más movimiento, más actividad en los grupos. Por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos como objeto este tipo de movimiento a Pony Bravo, que de hecho hace poco ha hecho una carta o recomendación o reclamación a las gays. Y simplemente saber un poco qué opináis sobre eso, sobre lo de que no es cultura libre, que no es cultura gratis, es cultura libre, compartirla. Y saber un poco más qué es lo que pensáis de eso. Bueno, yo creo que es totalmente necesario. Es más, incluso el inconveniente que tenemos en España es que tenemos una sola entidad de gestión de derechos, digamos, que da la cara. O sea, verdaderamente existen otras, pero que de alguna forma tiene esa capacidad para gestionar las licencias de todo lo que se fabrica de música en España. Y yo creo que hay otros países como Estados Unidos, en el que he podido vivirlo por mi propia experiencia, en el que existen varias empresas o entidades, llamémosle mejor entidades, que gestionen y que un poco se pueden hacer la competencia entre ellos y que es bueno, en definitiva, para todos los autores y para todos los artistas. Quizás aquí en España todo eso está surgiendo ahora y creo que es fundamental. Yo creo que, por ejemplo, en el terreno del tema de la imagen hay mucho más avance con todo eso a nivel de fotografía, a nivel de portales que ya se han subido ahí al carro del tema. Pero sí es verdad que lo que ha ocurrido, vuelvo a repetir, con el tema de la asociación de los autores, en mi opinión, es un poco el reflejo de todo este problema político que hemos tenido en España años atrás. Yo creo que evidentemente ellos están intentando refundarse, están intentando buscar otra cara. Creo que es importante que existan siempre entidades que defiendan a los autores y a los artistas, creo evidentemente porque es muy importante que sepáis de dónde vienen los ingresos de un artista. Es algo que me he quedado con ganas de decir muy brevemente. La gente escucha muchas cosas, que los conciertos, que los discos no de esto, que los... O sea, hay cuatro vías posibles realmente de ingresos. Una son las ventas, que ya apenas existen incluso para los artistas, que son importantes. Otra, evidentemente, son los derechos de autor, que es donde estas entidades juegan un papel fundamental, y las editoriales. Otras son todo lo que mueven los directos, donde están las agencias de management y están un poco los promotores, ¿sabes? Y otro, evidentemente, es todo lo que tiene que ver ahora con el merchandising y la publicidad, etc. Entonces, cuando alguien decía, comentaba, ante Iramo, el tema, ¿cuánto se lleva Alejandro Sáenz? No se puede contabilizar así. Sí, evidentemente, de ventas se llevará menos, porque la discográfica es competencia de discográfica. ¿Sabes? De conciertos se llevará más, porque él tiene que actuar, y la discográfica se llevará menos. Al final, lo que te das cuenta es que solo podemos avanzar si cooperamos, o sea, si sumamos esfuerzo. Entonces, no podemos cerrar las puertas a todo ese tipo de nuevas formas de gestionar los derechos de autor. Es que tiene que ser necesario que convivamos con eso, porque la suma de todo eso, la suma de apoyos de terceros, de empresas pequeñas, de sellos pequeños con artistas más grandes, los sellos pequeños pueden servir a esas multinacionales de artistas interesantes. Entonces, el secreto es tratar, es intentar convivir. Es lo que decía antes la pregunta, un artista súper grande, un artista pequeño, oye, ¿por qué hay productos que son mainstream y que son un mercado en lo que lo artístico no tiene que ver? O sea, es que no es su fuerte, simplemente. Cuando por ahí preguntaban sobre los artistas, vamos a llamarlos mainstream, los showmans, showgirls, los grandes espectáculos que traen al mundo. Yo estoy loco por ver a Lady Gang en directo, porque esto es como ir a la ópera, que es un montaje, que es la hostia, ¿no? A mí me encantaría una entrega de premios de los MTV Music Awards, porque eso es maravilloso, se montan unos espectáculos alucinantes. Pero la diferencia que decías tú sobre artistas y músicos o productos contemporáneos de cultura musical o de escucha, pues tenía esta imagen que vi hace poco, que la comprobé después, y es que, bueno, se ve por lo mismo, ¿no? Hay una canción que fue un exitazo, ya no voy a pedir que la pongan, contra otra canción que fue un exitazo, ¿no? Para una, si podéis ver la letra, se necesitaron seis escritores y cuatro productores. Cuatro o seis cabezas, diez cabezas juntas, para hacer eso. Ahora, luego hay que juntar también, pues, los siete u ocho coreógrafos, los doscientos bailarines, los cuatrocientos personas que trabajan detrás, y luego está la parte del artista, ¿vale? Yo tampoco soy un gran fan de Queen, me encanta, me gusta, pero no lo defiendo a lo más. Pero bueno, tienes una idea, tienes una historia, tienes que contar algo, tú sueltas algo, y quieres contárselo al público, lo escribes, lo tocas con el piano, con la guitarra, con lo que quieras. Evidentemente van a seguir existiendo tanto los artistas como los productos de masas, ¿vale? Es necesario. Y otra cosa que quería hablar por ahí, que dijeran sobre la industria de la música, y me siento un poco mal citando a Alaska, porque es un personaje que no soporto a partir de los dos miles para acá. Un día le preguntaron qué sería primero, si la música resistiría más, si la música o la industria musical. Y lo que respondió fue que la música lleva miles de años conviviendo con la humanidad, y la industria musical, el mercado musical, tiene apenas cinco. Entonces, en experiencia, en... Más sabe el diablo por viejo, ¿no? Yo creo que va a seguir ganando la música, y que el mercado musical va a tener que cambiar, va a tener que adaptarse. Hace, si me van los fechos, pero hace cuatrocientos años, los escribas de los monjes escribanos, yo creo que se arrancaron los pocos pelos que se dejaban sueltos cuando vieron que estaba la imprenta de tipos múltiples de Ute, me dije, joder, es que va a leer todo el mundo, súper fácil, ¿quién nos va a dar trabajo ahora, no? Evidentemente, todo avanza, estamos en un mundo que avanza cada vez más deprisa, cada vez más deprisa la tecnología avanza. Hace falta que las mentes de la gente, de la gente que está también en los escritorios, que lo hablábamos antes, ¿no? Que cambien también su modo de ver las cosas. Bueno, y por esto ya. Perdóname, pero para resumirlo, hace poco hablaba con un compañero y me lo decía así muy claro. O sea, la realidad es que hacer disco es algo artístico, pero hacer disco para venderlo, ¿no? Es que es así de sencillo. Entonces, tenemos que saber cómo convivir con eso. Y básicamente es el resumen. Muchas gracias. Se nos va un poquito la hora, siento no poder dar paso porque creo que ha levantado antes la mano de la chavala. Vamos a ir cerrando porque ahora vienen los conciertos de Andy López y Ulises y los libros, pero quiero quedarme con una última conclusión, muy breve, por favor, pero positiva. Porque antes nuestro compañero Álvaro Olmo preguntaba que si no teníais nada positivo que decir. Porque la verdad es que soy un poco catastrofista, igual que los periodistas, vamos, somos iguales. Entonces, algo innovador, algo positivo, esperanzas y idea, alguna idea innovadora, ¿no? Como he comentado. Y en tu caso, Oscar, me interesa mucho que nos comentes algo en tema de marketing y algo enfocado a ese campo, ¿vale? Bueno, resumiendo también, tampoco me quiero enrolla mucho, hablando antes, rapidito. ¿Se puede vivir de la música que había dicho antes? Sí, aunque yo soy muy de Creative Commons, también escribo. Entonces, también tengo que convivir un poco de copyright de Royalty. Lo que me parece oscuro y tenebroso que deben estar allí repartiéndose el dinero entre ellos es la SGAE. Lo veo un poco, un poco, aquello que no te puedes meter en una web y decir, ¿cuánto llevo ganado tal? Sino que ellos de pronto llegas allí y te dicen, pues tiene un está aquí 80 euros. Y lo veo un poco oscuro. Lo que no me parece mal el copyright. Es una pelea que he tenido muchas veces. Pero sí el reparto, ¿cómo lo hacen? Bien, rápidamente también, como hemos estado hablando antes de social, no me gustan tampoco los community madres. En plan, mira qué bien lo hace mi artista, mira que mañana concierto en tal. Qué bien me lo pasé anoche en el concierto de Pepito Pérez o en Torre Lodones, sin premio. Qué bien lo pasé allí. Me parece que hay una carencia de estrategias sociales en los artistas, brutal. O sea, me parece que en marketing estamos año en luz, como decía antes, de la gente de Estados Unidos, de Gran Bretaña, etc. Estamos a un nivel pésimo. Sin ir más lejos, hace poco me acerqué a Capi, no sé si lo conocéis, que él fue producto de Alejandro San, etc. Que sacó un chaval nuevo y le dije, oye Capi, ¿quién te va a sacar, quién te va a llevar la promoción de este chico en redes sociales? Porque él tenía varias ideas, etc. Y digo, podemos colaborar. Y me dijo, no, no. Esto lo va a llevar un chaval allí en su oficina en Sony. Que a saber si el chaval lo que hace, allí pone los cafés, ya sabes. Y además, quien va a escribir es el chico, el mismo cantante. Por supuesto, el chico cantante lo que dice es que bien me lo pasé por la tarde, con falta de ortografía, etc. O sea, algo súper poco serio. Tienes delante a 80.000 personas. Tú te pones en un estadio y lo que dirías para vender tu producto es en un estadio con 80.000 personas en el Carnot. Que bien me lo pasé noche, muchas gracias. Y eso es lo que tú sacas, esa es tu estrategia social. Me parece que hay una carencia muy grande y muy pocos especialistas en esta materia. Como por ejemplo, podría ser No By Music con Roberto Carrera, que está trabajando muy bien con Carlos Ging, con el tema de Valentine, de Coca-Cola. Está llevando un montón de bien eso. La cosa va también para patrocinio. Mucha gente que está relacionándose con marca. La marca que cree que un artista le da esos valores que le faltan o esos valores de la marca, como podría ser Coca-Cola, la chispa de la vida, etc. Que se una a un artista para, digamos, entre los dos tener más éxito. Me parece que hay un montón. Tengo por aquí apuntado algunas historietas más. Creo que... Creo que es por eso estoy aquí, porque creo que estamos en una época brutal, que se puede hacer muchísimas cosas, que por supuesto, como he dicho antes, si negociamos y nadie quiere tirar del saco para su lado y que se rompa, se puede hacer muchísimas cosas. Y que estamos en la era de la comunicación y que es espléndido. Que una persona que yo haga mi música aquí y mañana me diga a alguien de Perú, me encanta tu música, es increíble. Eso a mí, cuando me ocurre algo así, alucino. Y no llego a entender lo que una persona ya que está en un top de artistas increíbles, que por cierto, también a colación de eso, el otro día estuve hablando con dos artistas muy reconocidos en España y me decían que ellos, que eso en las redes sociales, que con eso no lo junten. Aquí, madrecita, déjame cómo estoy, que vendo mi disco, yo hago mi concierto y ya las redes sociales para los chavales, como se dice. Y nada, y Sara me tiene el hacha aquí. Por fin, brevedad. Bueno, yo de verdad que no he querido parecer negativo, porque es más, no me dedicaría a esto. O sea, montado un sello musical hace tres años, como está el patio, yo creo que es loco. O sea, yo lo veo claro. Yo simplemente creo que evidentemente hay que cambiar las cosas, que hemos empezado a apostar por el talento. Y quizás tengamos que volver a esos años 60, donde los pequeños sellos, que estaban preocupados por los artísticos, fichados en artistas como Antílope, en el que uno sabe que tarde o temprano van a llegar a un gran público. Entonces, ese camino es largo, es difícil, porque no depende de uno solo. Tenemos que enfrentarnos a los medios de comunicación, a la política que existe en todo, al amiguismo y al enchufe. Y bueno, ¿qué hay? Por desgracia es así, es la realidad. Pero por otro lado, cuando tú apuestas por el talento, no te puedes equivocar. Es que no te puedes equivocar nunca. Lo único que tenemos que hacer es... Yo siempre resumo, o sea, ¿por qué las grandes compañías se han empeñado en hacernos creer que un artista va y le canta cuando es mucho más fácil encontrar a uno que lo haga? O sea, es que ese ha sido el error. El error ha sido todo vale. Todo vale y salir ahí, mientras la televisión nos apoye, da igual. Y ese es el problema. O sea, oye, pues coño, por ejemplo de Pablo Alborán, es que fichar a Pablo Alborán y que Pablo Alborán en un año demuestre que tiene un talentazo enorme, te guste o no te guste, es una cosa que se puede ver, que lo puede ver cualquiera. O sea, entonces al final la apuesta te puede salir bien, claro. Ahora, si tú fichas a Pablo Alborán y Pablo Alborán no canta, no compone, no toca y no hace nada de eso, pues al final ese globo explota. Entonces, lo único que tenemos que hacer es intentar apostar por el talento y sobre todo mostrárselo a todas esas entidades de gestión de derechos, a todas esas multinacionales, a todas esas grandes televisiones y decirle, oye, mira, es que ahí lo tenéis, que podemos seguir adelante, pero vamos a llegar a acuerdos y vamos a cooperar. Gracias, Aime. Bueno, mi mensaje esperanzador es que yo estoy viendo un momento muy dulce de nuestra carrera musical, por así decirlo. No considero que estemos en crisis porque como llevamos 10 años pergidos en nuestra propia crisis, todo lo que viene está siendo bastante positivo para nosotros. Y lo que sí quiero decir es que, bueno, subnormales hay en todos lados y hay muchos artistas que son subnormales del culo, y eso lo tengo que decir así, y que no todo el mundo se moja como se tiene que mojar, ni sabe responder, ni todo el mundo, al mismo tiempo que estoy exigiendo, porque la industria se tiene que renovar, porque la gente se tiene que actualizar, así que el artista también se tiene que renovar y el artista también se tiene que actualizar. Es una obligación. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando y ya no vale con li 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 la 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 y poner el cacito a ver lo que tenías para casa. Es necesario aprender de muchas otras cosas, desde los cacharros estos, aprender desde la informática y de todo lo que se mueve el entorno. Es decir, yo creo que el artista debe conocer la parte también del negocio y la parte de... todo lo que en definitiva nos quita tiempo para ser el mejor artista. Bueno, un mensaje positivo. Muchas gracias. Yo voy a ser el más corto de todos, disfrutar de la música y sobre todo disfrutar de la música y de la gente que ama lo que hace. Qué crack. Muchas gracias a todos por venir. Empezamos con lo bueno, dentro de un ratito el concierto, ¿vale? ¡Gracias!